... ...del señor infantel de Tapiosa. Sí, señorita, pero es nene. ¡Ah! ¡Ah! Claro, a esta edad. Y lo ve uno tan rubito, y con esos ojos. ¿Me das un poco de chupachus, guapo? ¡Mierda, cagado, culo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso está muy feo! ¿Qué comentó? ¿Podría usted dejarme mi sitio? ¿Eh? ¿Que estoy aquí sentado con mi familia? Gritaremos con fuerza y coraje Ha ganado porque era el mejor Si la honra de uno perece Y en más culan algún vencedor Los brazos, por ejemplo, son más musculosos de lo que parece. Pero un hombre No folla con los brazos El torso puede parecerles un poco escuálido Pero un hombre no folla con el torso ¿Las piernas? Las piernas no son las de un deportista Pero un hombre no folla con las piernas ¿Con qué folla un hombre? Tú ¿Tú? Con la polla Con la polla Exacto A ver si os portáis bien Y tú a comer, ¿eh? A comer para que mamá se ponga contenta Escribe Ya sabes lo que te dijeron tus hermanas Sí, hombre Si es posible que llamen a mi madre por teléfono de vez en cuando Descuida, no tenemos teléfono, pero los bajaré al pueblo Bueno, pues nada Hasta la vista Adiós, Pepe Te pensaba llamarte Hola Hola Me alegro de que hayas venido Yo también Bájate los pantalones ¿Qué? Que te bajes los pantalones Tienes una infección, ¿no? Pues habrá que curarla, ¿no? Y tratarla, ¿no? Cata, cuando puedas me preparas una torundita No, no te preocupes Que yo me voy Te van a meter la torunda No te preocupes, Antonio Relájate porque esto lo hacemos todos los días Y no duele nada Ven, corre, sube conmigo ¿Pero para qué voy a subir? Sube, que te voy a enseñar una cosa Sube Escúchame ¿Qué me quieres? ¿Qué me quieres, el señor? Mira, mira ¿Eh? ¿Se la conoce? ¿Se va a quedar a vivir aquí? Sí, hombre, encima de mí Solo que te encuentras por la calle Lo subes a vivir al piso ¿Pero tú qué te has querido? ¿Que esto es un refugio de un pastor o qué? Pero no ves que no sabe nada de nada Pues acá, un cursillo, no te jode Si solo es por unos días Hasta que se baje al moro conmigo ¿Que se va a bajar al moro contigo? Tú estás mal de la caja, tía ¿Quieres un té, Lena? Sí, con dos cerrones, porfa Vale Ya ves, llamando al timbre Pero parece que Nicolás no quiere abrir A lo mejor no está ¿Y para qué le quieres tu ver a estas horas? Kika Tengo que confesarte algo Sí, dime Pues resulta Que Nicolás y yo Estamos liados ¿Qué? He intentado decírtelo un millón de veces Pero nunca encontraba el momento ¿No será? ¿Por qué no nos vemos todos los días? ¿Tienes un morro, Amparo? No grites, que nos puede oír ¿Por qué nos oiga? Dime una cosa Ayer por la mañana Cuando te viene el ascensor medio desnuda Venías de aquí, ¿verdad? Lo dejamos para mañana Igual los clientes se van ¿Me desnudo? Sí, sí No, que para ensayar no hace falta Mira, vamos a debutar Con el número de los ángeles del infierno ¿Y si te gustan las motos? Sí Bueno, pues entonces primero salgo yo Hago tres minutos en solitario Para calentar un poquito los ánimos Y luego salís tú Con esta chupa del cuero Y la tanga El tanga o la tanga Nos hemos dicho Bueno, entonces Hola Ah, dime, Simón Quiero que me esperes dentro de media hora En un sitio que te voy a decir Vamos a cenar ¿Cenar fuera? ¿Tú has visto lo que está cayendo? No nos queda más remedio Ya te contaré Lo peor de todo es que no puedo pasar a recogerte Bueno, no te preocupes ¿Te da pereza? No Llamaré un taxi Parale, anda Pero si me ha hecho un cerdo Parale Si irá aquí al lado Eso, eso A ver si conocemos a alguien interesante, papá Hola Vamos al faro Sube Ven Siéntate aquí Para mí esta historia Es una historia más Claro Esto es material dramático Y punto Pero tú seguramente Debes haberte imaginado No sé Que para mí Tiene un significado especial O algo así Y no No Con capacidad para 300 pasajeros Confiesa que lo que más le costó Fueron los neumáticos Porque le provocaban gases Me encanta tu gorro ¿Has visto? ¿Has visto? Que esto en un año Que esto en un año es el nuevo centro No te preocupes por nada, cariño Si España va como un cohete ¿Y cómo decís que se llama este barrio? Se seña ¿A contarme algún problema más de tus padres? Pero si también tienen muchísimas ganas de verte No pienso ver a ese desgraciado Me tenéis que ayudar a animarle Esos dos hijos de puta Me han arruinado la vida Antes que salir a cenar con ellos Prefiero tirarme Yo con la vida ¡Suscríbete al canal!